Voy a subir aquí arriba por coger Uff, ese baúl Y... ver si encontramos algún alma Por si acaso viene alguien para poder defendernos Vale, de momento Ya tenemos ¡Oh! ¿Esta es la nueva, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué cojones? ¿Y todavía no la iban a meter? ¿Estoy flipando? Un momentillo, un momentillo ¿Sí? ¿Es esta? Bueno, bueno, bueno Qué raro Porque no me ha saltado actualización ni nada O sea, no tiene esto mucho sentido A no ser que ya estuviera Que creo que no, es decir, nunca me la he encontrado Ni... Pues, chicos, creo que... No sé cómo la he encontrado, pero... Oye, tenemos la nueva arma Que iba a salir Es que ya os digo, no me ha saltado ni actualización ni nada O sea, me parece un poquito extraño Allí al fondo veo uno, vamos a ver si podemos Matarlo Y probamos El nuevo arma Pero vamos, tiene que ser más A corta distancia Que otra cosa Bueno, bueno Que tiene Franco tirado Bueno, se me ha ido Un poquito aquí más atrás Y un poquito aquí más atrás Y ahora mismo No sé dónde está, ¿no? No Ahora mismo No tengo ni idea, ¿eh? ¿Dónde leches estará? Lo estoy viendo Vale, es un arbusto Es un arbusto, chicos Vale, cuidadito Estoy a un tiro de Franco tirado Vale, muerto Genial Vale, mira que era por Franco tirado Es que tenía este hombre, ¿eh? No sería por Franco tirado Pues, chicos Primera baja que conseguimos con el arma Es que estoy flipando Es decir, estoy flipando todavía Pues nada, chicos Como habéis visto Algo bastante raro La verdad Hasta a mí me extraña Pero bueno Me voy a tirar del mismo sitio Por si acaso Lo volviera a encontrar La verdad Sería la leche Vale, lo único Vale, sí, sí Sí puede que llegue bien Ok, pues nada A ver si lo encontramos Si conseguimos hacer una gran partida Con el arma Lo único malo que tiene Yo creo quizás Sería el daño Es decir, quita muy poquito Pero Digamos que si juntas eso No sé Imaginaos, ¿no? Con el arbusto Puede ser una locura, ¿eh? Puede ser una maldita locura Vale, de momento Lo que encuentro Es un arma Que no es la que estoy buscando Vale, aquí tampoco la encuentro Pero oye Cosetas interesantes Sí que me estoy llevando Vale, perfecto Bajamos por aquí Y a seguir mirando Toda esta zona No sé si habrá venido Alguien aquí Porque sinceramente Esta zona Estaba bastante lejos De De donde me he tirado Y Ha costado hasta que hemos llegado Pero oye, aquí estamos Uy Y aquí está ese hombre también Vale, perfecto No me quita vida Genial Genial Uf Menos mal, ¿eh? Menos mal que no me ha quitado vida Menos mal también que no me he puesto El chaleco Porque Mírala Vale, la tenemos en verde Bueno, 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 bueno La locura Esto para mí Esto para mí Esto me lo quito por esto Y genial La vamos a llevar en la mano Por lo que pueda pasar Aunque este hombre Supongo que se habrá hecho todo esto Así que es una tontería Que vaya por esa zona Lo que voy a intentar hacerme Es esta parte de atrás Y lo bueno es que se me está cerrando A mi favor Eso me viene genial En serio, ¿eh? Genial Vale Construimos por aquí esto Esto por aquí Esto por acá Así tardamos muchísimo menos En llegar a esta zona Podría haber seguido construyendo Pensaba que tenía Menos material Pero sí Vale, dejamos esto A ver si por aquí hubiera Algún baúl oculto No, no lo hay Vale, pues Chicos Ahora lo único que nos quedaría Sería Mirar quizás aquella zona Sí De hecho la vamos a mirar Porque como por allí Uy No me dejé construir aquí Aquí sí, ¿no? Y aquí Vale, también Genial, genial Genial Sobre todo esto lo hago en esta zona Porque si no tardas muchísimo Entre isla e isla Tardas un montón Y ya os digo Como estamos dentro del círculo Voy a intentar Hacerme todo lo que queda por aquí Ah, vale Pensad que eso de ahí arriba Era un baúl Es que parece un baúl, ¿eh? Realmente Tiene toda la pinta Voy a intentar Como os comentaba Coger todo lo que hay por aquí Mira, ahí tenemos otro baúl Vamos a ir De esta A esta Perfecto Y ahora, por cierto Me pondré la armadura Que se me está olvidando Y... Me la voy a poner Antes de que Vea a alguien que me ataca Genial, oye 100% de armadura Perfecto Pues nada chicos Intentaremos jugar un poquito Hoy con... Con la nueva arma No sé si vamos a conseguir la victoria Es bastante complicado Pero sobre todo Va a estar difícil Matar con... Con el arma De momento Eh... Vale Eso lo vamos a dejar Y vamos a intentar Hacernos esto de aquí atrás Vamos a ir Saltamos Perfecto A ver Ojalá que aquí encontremos Algo interesante No sé el daño que quita Pero creo que quita Como... 10 y algo, ¿eh? Es decir 16, 18 más o menos Creo que le estábamos quitando Al otro Al que hemos matado No es mucho Tampoco es poco Obviamente Lo bueno que tiene Que dispara rápido Eso sí que estaría bien Vale, aquí arriba No tenemos nada Ahí hay una bomba Que no la quiero Y aquí abajo A ver si hubiera Un baúl Uy, uy No hay un baúl Pero tenemos esto Oye, muy bien, ¿eh? No será por cosas Que estamos encontrando Porque... Increíble Por cierto, chicos Eh... Este vídeo Lo estoy trayendo Eh... Hoy Porque... Básicamente Si no me estoy equivocando De verdad Creo que ha salido hoy Pero mañana tendréis un vídeo En el cual Compré el pico Que llevamos ahora Eh... Jugué enseñándolo un poquito Que está muy, muy chulo Pero ya os digo Ya lo tenía grabado Pero he visto que justamente Me he metido hoy a grabar Alguna que otra partidilla Y he visto que encontraba el arma Ayer no la encontré Estuve jugando bastante rato Y no la encontré O sea La han tenido que meter hoy Y... Y... Pues o sea Me apetecía Traeros este vídeo Antes Ya que El arma Eh... Ha salido hoy A traerlo mañana Que ya Eh... Lo sabréis Por lo tanto Así os informo hoy Por si alguno quiere probarla Y comentarme que tal Si... Si hoy entráis al juego O lo que sea Comentarme Oye Zoco Pues mira La he probado Y me gusta Oye Lo he petado Pero yo de momento Lo que voy a intentar seguir Es buscando más cosillas De momento Voy Genial Tanto de... De armas No está nada mal Podríamos ir mejor Obviamente Pero llevamos kit Llevamos armadura A tope Llevamos también Una extra O sea Muy muy bien Pues chicos Estamos teniendo bastante suerte Porque se nos cierra A nuestro favor De nuevo O sea Increíble Estamos al lado Prácticamente del punto Así que Vamos a ir pensando ya En meternos Dentro Pero ahora sí que sí Con mucho cuidado Solamente quedan nueve No sé si por aquí Habrá alguien o no Pero ahora mismo Me van a ver corriendo Vale Cuidadito con estas casas Que hay Vale Estas pillan dentro Estas pillan dentro Lo que no sé si habrá gente He estado mirando antes Y no se veía movimiento Vale Estamos Cerquita Estamos cerquita Me voy a quedar aquí Por si alguno Viniera corriendo Pero yo creo que van a estar Casi más Por el otro lado Es decir Por Fatal Fields Más que por aquí Y eso Es el problema Que por eso No estamos viendo a nadie Vale Pero aguantamos Aguantamos Habréis visto algún corte Pero básicamente Es que chicos Estoy por aquí dando vueltas Y no encuentro a nadie Así que Por eso Ya os digo Habré hecho algún cortecillo ¿Esto qué es? Yo pensaba que era un francotirador Aquí he estado observando todo el rato Chicos Y no había nadie O tenía pinta de no haber nadie Vale Me subo aquí arriba Vale Cuidadito Porque aquí sería mala idea Quedarnos en el tejado Porque ahí estaríamos Muy muy expuestos Vale Siguiente Se cierra delante de mí Ahora es donde más atento Tengo que estar Chicos Porque aquí ya sí Vamos a empezar a ver la gente Hemos tenido Es decir Me he tirado muy lejos Por eso ha dicho que Prácticamente no veamos a nadie En toda la partida Pero lo bueno Ha sido que Que he tenido suerte Imaginaos que me hubiera tirado Al arriba del todo Hubiera tenido que estar Todo el rato corriendo Para el punto Así que como estábamos en el punto No me podía mover Es decir Si me iba arriba Eh Vale Allí veo que ha muerto alguien Porque estoy viendo cositas Vale Hay que aguantar Hay que aguantar Chicos Hay que aguantar Porque como no tengo Un francotirador No me la puedo jugar allí Además ahora mismo Es que no necesito nada Quizás un arma mejor Obviamente Pero Ni tan mal Con lo que tenemos Vale El típico curioso Vale Por eso Nunca suelo ir A esa zona Chicos Algunas veces sí Pero La mayoría suelo preferir No ir Porque sé que te puedes hinchar allí Pero es que Eso casi siempre suele ser una trampa Es decir Alguien lo deja Imaginaos que hubiera ido Ahí me hubiera salido fatal Es decir Mientras que yo voy corriendo Me hubiera visto correr Entonces me hubiera pillado Ahora mismo Solamente queda aguantar Quedan tres Quedan tres Y Ya mismo Toca Moverse Se quedan 20 segundos Chicos Ahora sí que sí Estamos en la final Vamos a ver Cómo nos sale Quizás lo peor Es que no veo A nadie Vale Voy a subir aquí Aunque esto no me convence demasiado No sé si este cambio puede ser malo o bueno Pero Así que lo prefiero Vale Cuidadito Vale Vamos No me lo creo No me lo creo Muerto Muerto Y nos quedamos uno contra uno Chicos Lo prometido Es deuda Ahí parece que no está Solo me queda saber dónde está Tío Pero la baja No la vamos a hacer con esta No más chicos Final Uno contra uno Posiblemente esté ahí Y es que como esté dentro de eso Le viene genial Vale Lo he visto Lo he visto Tiene que venir Tiene que venir Chicos Tiene que venir Vale De ahí te tienes que mover Yo creo Construyete ahí todo lo que quieras Pero de ahí te tienes que mover Creo Está muy Muy tocado Tío Este hombre tendría danza pepos No Tiene francotirador Pero es que no Que no quiero francotirador Lo que quieras Matarlo con esta 677 balas Chicos Vale Dame esto Vale Aguantamos No sé si tendrá kit O no Pero si no tiene kit Vale Podría intentar romperse Lo todo Vamos Con la nueva arma Chicos Si señor Vistoria magistral La verdad que ha sido Una partida Increíble Ganamos con la nueva arma Os lo he prometido Si llegábamos A la final Y estábamos Uno contra uno La baja Sería de la arma Así que chicos Espero que os haya encantado La partida Si es así Ya sabéis No olvidéis de votarla Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Adiós